¡Suscríbete! Muy bien mis amigos, pues acá andamos con la prueba del Pharma, todavía en la demostración aquí con nuestro cliente, ahora lo traemos con una rastra de 20 discos con un ancho de corte de 2 metros 40, vean ustedes la profundidad que lleva, es una muy buena profundidad, vean prácticamente se esconde mi bota a una buena profundidad. Voy a hacer un poco más, aquí les quiero comentar algo mis amigos, este tractor no trae agua a las llantas, trae llantas radiales, si se fijan la llanta radial trae mucha ventaja con la convencional o que yo les he platicado, la tracción sobre todo, aquí para algunos dirían oye es bueno ponerle agua no agua a las llantas radiales, desde un punto de vista si, si es bueno ponerle agua porque le da más estabilidad al tractor. Más sin embargo mis amigos, como ustedes pueden ver se ve muy estable el tractor, viene con un muy buen entre, no se de que salte, eso significa que viene bien, más sin embargo si se nota que patine un poco. Claro que todos los tractores tienen que patinar amigos, depende de la textura, es el nivel de patinaje. Si patina en un terreno arcilloso, más de un 12%, 10, 12% sería excesivo, pero aquí por ejemplo es un terreno tipo aluvión, entonces aquí el margen de patinaje todavía es más amplio, porque son terrenos medanosos. Vean, no trae agua, trae pura baja presión en la llanta, es decir, la presión recomendada en las llantas radiales, escuchen el motor mis amigos. Vean, aquí me dice el operador que va operándolo en tercera, vean ustedes el entra que lleva y el tractor se ve estable mis amigos, no se ve que patina. La rastra trae discos de 24 pulgadas de diámetro, se pareció una nueva, es muy buena la rastra, la verdad, creo que es una rastra local, Vázquez, y bueno pues eso ayuda precisamente a sacarle un buen provecho a los equipos. En conclusión, yo sí recomiendo agregarle agua a las llantas, aunque tengamos llanta radial, nos va a manifestar un buen desempeño de los tractores, en cuanto a trabajo, rendimiento, y bueno pues eso nos permite ser más eficientes. La función del agua mis amigos, pues es principalmente eso, no, agregar peso, agregar básicamente ese lastre, no, acuérdense que un litro de agua agarra o pesa un kilo en la densidad, entonces el agua que nosotros le lleguemos a agregar, pues nos va a dar tracción, por eso sea radial o convencional mis amigos, yo les recomiendo siempre agregarle agua, no, en la medida proporcional, y pues no descuidar el tema de lo que viene siendo las libras de presión. Piense, ahorita viene en cuarta a dos mil revoluciones, y pues el tractor viene estable, pero obviamente que con lastre todavía se desempeñaría mucho mejor. Obviamente como es un tractor bajo espeje o narrow mis amigos, por eso ven la rastra un poco clavada, no, no es que esté mal nivelada, está muy bien nivelada la rastra, pero por la barra de tiro del tractor está un poco clavada. Gracias. Gracias. Gracias.